La tierra de Ryousan, un inquietante reino donde habita el clan de los Odaku, conocidos por su habilidad en la forja de objetos de metal y hierro. La amenaza Odaku. Pero los guerreros Odaku se volvieron ambiciosos, y su líder, la reina Estila, convirtió esa ambición en la mayor amenaza del reino de los dragones. Yo, Estila, reina de los Odaku, os ordeno forjar en nuestra gran armería las armas más poderosas jamás conocidas. Aquí nacen los aliados del clan de los Odaku. Infernales dragones protegidos con armaduras de plata, oro, hierro o bronce, que van a ser enviados por Estila para robar la energía de otros nobles y buenos dragones, y de aquellos que consideran sus peores enemigos, los poderosos ejércitos Draigar y Norvegen. ¡Alberta Norvegen! ¡Los dragones atacan! Targon y Arohara, los dragones de la luz, acompañan al príncipe Death en la dura batalla. ¡Preparad la artillería! ¿Dónde están? ¿Han huido? ¡Esperad! ¡Adelante, valientes Draigars! ¡Resistir! ¡Los Draigars vienen a ayudarnos! ¡Malditos dragones vampiros! ¡No os saldréis con la vuestra! ¡Cuidado! ¡Kera! ¡Te salvaremos! ¡No temas! El poder del cristal magnético protege a Estila en la gran fortaleza Ryo-san del reino de los Odaku. El gran asalto está cerca, y el clan Odaku sabe que queda poco tiempo para el final. ¡Rápido, me te hará la cárcel! ¡No te resistas! ¡Gorgahar! ¿Dónde está? ¡Preparad al ejército para la conquista! Gorgahar, el más valiente de los guerreros Odaku, se ha rebelado contra su reina y cabalga veloz a reunirse con los enemigos de Estila. ¡Príncipe Death! Soy Gorgahar, lugarteniente de Estila. He abandonado a los Odakus. Si me lo permitís, seré vuestro siervo. Pero, ¿cómo fiarme de un guerrero Odaku? Targón y Arohara, os pido consejo. Decidme honestamente si debemos confiar en la palabra de Gorgahar. Su corazón ha sido liberado. No hay maldad en sus intenciones. El ejército se dirige a las tierras de Ryousan. Al frente, el príncipe Death, el rebelde Odaku Gorgahar y los dragones Arohara y Targón. ¡Adelante! ¡Adelante! La energía robada por el malvado Grindel a sus enemigos proporciona poder al ejército Odaku y sus armas. Los Odakus somos invencibles. Mi fiel ejército está amenazado. Zoron, rey de los dragones. Si me escuchas, ayúdales. El terror sin piedad de Estila y los Obaku va a caer sobre ellos. Grindel, Stendhal y Slan, los dragones malvados, se unen a Estila en la defensa de la fortaleza. La era del metal ha llegado y todo el mundo conocerá nuestro poder. Los Ferrok, un ejército de operaciones especiales de los Norwegen y Draigar, serán de gran ayuda en esta batalla. ¡Disparad las flechas! ¡Disparad las flechas! ¡Atención, la torre de asalto se acerca a la fortaleza Ryousan! ¡Atacad sin piedad! ¡Hay que conquistarla! ¡Gol! 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 ¡Príncipe Death, los dragones de la luz están en peligro! ¡Oh no! ¡Es Grindel! ¡Viene hacia nosotros! ¿Eh? ¡Mirad! ¡Es Zoron! ¡Zoron! 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 Grindel levanta el vuelo y apresa al príncipe Death. ¡Venga, abrid el portón! Solo el gran Zoron puede ayudarles. ¡Zoron, estoy aquí! ¡Cuidado, hay que tratar! ¡No! ¡No te atreverás, Zoron! ¡Mi poder es mayor! ¡Mis fieles dragones son invencibles! ¡Sarkira! ¡Cuidado! La princesa Kira es liberada. El eterno poder del fuego de Zoron jamás será vencido. Estila y sus dragones maléficos no han conseguido derrotarles. El bien ha triunfado. ¡Altezas! ¡El cristal magnético ya es nuestra victoria! Y así, a pesar del terrible poder de los metales Odaku, las fuerzas unidas Draigar y Norwegen devolverán la paz a las tierras de Ryousan. El clan Odaku quedó subjugado para siempre.